Señor secretario. Seguida, señor presidente. Quito, 5 de julio de 2017, oficio número 031 MMCAN 2017, asambleísta José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional, en su despacho de mi consideración y mi calidad de asambleísta nacional y amparada en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito a usted que se sirva realizar un cambio del orden del día en la sesión del Pleno número 464 a realizarse este jueves 6 de julio de 2017, con la finalidad de que se incorpore como segundo punto del orden del día el debate y la aprobación de la resolución de respaldo al llamado de diálogo nacional establecido como política prioritaria de gobierno del presidente de la República, Lenín Breno Garcés. Texto que adjunto a esta comunicación. Atentamente, María Mercedes Cuesta, asambleísta nacional. Hace el texto, señor presidente. Tiene la palabra la señora asambleísta, María Mercedes Cuesta, tres minutos si es tan gentil, por favor. Gracias, señor presidente. Compañeros asambleístas, señora vicepresidenta, miembros de la prensa, ecuatorianos, todos. Este martes, el Ecuador entero se congratuló con la noticia de que la Conalle nuevamente tendrá su sede en Quito. Sí, 100 años va a durar el comodato anunciado por el presidente Lenín Moreno. Sin embargo, un ciudadano no estuvo de acuerdo. Y no solamente que no estuvo de acuerdo, sino que en su cuenta de Twitter, públicamente se refirió al presidente Lenín Moreno Garcés, insultándolo y ofendiéndolo, calificándolo de desleal y mediocre. Parece que este ciudadano no entiende que se acabó el discurso del odio y que ha renacido el discurso de la reconciliación. El 20 de junio de 2017, en Guayaquil, el presidente Lenín Moreno Garcés firmó el decreto número 49, declarando como política prioritaria de gobierno el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana y el diálogo amplio, amplio y permanente con todos los sectores de la sociedad, hasta los más diversos del país. Y eso, eso es coherencia, compañeros. Porque el diálogo no solamente se da entre los amigos, entre los que estamos de acuerdo, entre los que aplauden lo que decimos. El diálogo de una nación se construye con todos los ecuatorianos y para eso hay que escuchar a todos los sectores de la sociedad, incluso a los que piensan distinto. Hace pocos minutos hablaba mi compañero Pavel Muñoz y seguramente más adelante, porque se suspendió la sesión, aprobaremos esta hoja de ruta para la Asamblea Nacional en donde se prioriza el diálogo y la apertura a todos los sectores sociales. ¿Y cómo no aprobarla, Pavel? ¿Cómo no apoyar el diálogo? Y el diálogo que usted, señor presidente, José Serrano, ha dicho en varias ocasiones, de brazos abiertos para todos los sectores. Yo pertenezco a una bancada, a la Bancada de Integración Nacional, muy diferente. Tuvimos tres candidatos a la presidencia de la República de los más diversos sectores del país. El día de hoy, el presidente de todos los ecuatorianos es el licenciado Lenín Moreno Garcés. Y por lo tanto, no solo tenemos que apoyar esa propuesta de diálogo, sino que debemos rechazar la violencia, venga de quien venga. Los ecuatorianos estamos cansados de los enfrentamientos, del insulto, de los calificativos peyorativos. Queremos un país en donde prime el respeto, la paz y el trabajo conjunto por el bien del Ecuador. El país está expectante en esta Asamblea Nacional y en nuestro trabajo. La Asamblea debe ser la guardiana de la democracia. El éxito de Lenín Moreno no es el éxito de Alianza País o de un solo partido, es el éxito de todos los ecuatorianos que se va a traducir en beneficio de todas nuestras familias. Por eso pido respaldar todo el llamado al diálogo como política de Estado. Saludemos el proceso que ha emprendido el presidente de la República. Rechacemos las declaraciones ofensivas del expresidente en contra de la política de diálogo y reconciliación nacional. Y sobre todo, repudiemos cualquier acto de violencia política, en especial los que buscan desestabilización del camino al reencuentro nacional. Los ecuatorianos demandamos reconciliación y unidad ahora y a eso quiero invitarlos a todos, queridos compañeros y compañeras. Buenos días. Muchas gracias, señora Asamblea. Sirva a tomar votación, por favor, señora secretaria. Enseguida, señor presidente, señoras y señores asambleístas, por favor, sirvanse a registrar en su currura electrónica de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Gracias, señora secretaria. Señores asambleístas, por favor. Gracias. 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 Por favor, señoras y señores asambleístas.